Dilan Merchan es un futbolista mexicano que forjó su carrera profesional en este deporte en la capital poblana. Yo pertenecía a Lobos durante ocho años, nueve, desde tercera división hasta sub-20. Y algo que también me llama la atención conocer esa parte, cuando se da que Lobos desaparece, se va a Juárez, tú eres de esos jugadores que estaban en la sub-20, ¿qué pasa contigo y también qué pasa obviamente por tu cabeza en esos momentos? Sí, la verdad que fue muy difícil asimilar eso. La verdad muchos de mis compañeros y como yo no sabemos qué hacer porque, bueno, en mi caso fue que tenía una proyección a futuro, porque ya me conocían desde hace mucho tiempo. Pero, pues, bueno, así son las cosas y pasó y, pues, surgió esta oportunidad de irme a Estados Unidos a estudiar y seguir haciendo lo que más me gusta que era jugar fútbol y además prepararme profesionalmente. Entonces, al principio sí fue un golpe duro para mí y para mi familia, igual que todo el proceso que había hecho, pues, desapareció por un tema económico. Pero bien dicen que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana y eso le sucedió al joven futbolista, quien tuvo la oportunidad de ser visoreado por algunos coaches estadounidenses que le dieron una beca para estudiar la universidad en aquel país de Norteamérica y, además, continuar con su sueño en el deporte. Sí, hay una empresa que se llama RWI Sports, que hace un showcase en Puebla. Esto es que traen entrenadores de Estados Unidos a ver jugadores en Puebla. Un amigo de mi papá que se llama Fidel, es parte de él, y me invitó a participar, lo cual yo en ese momento no quería, no era mi idea como ya retirarme del fútbol profesional e irme al universitario. Yo quería como seguir insistiendo en el profesional, pero al final de cuentas, pues, mi papá me convenció de ir. Fui, me gustó mucho. Tuve la oportunidad de que un coach de donde ahorita estoy le guste mucho, me ofreció beca, me platicó todo el plan que tenía conmigo, que me iba a apoyar económicamente y profesionalmente. Entonces, platicándolo con mis papás fue una oportunidad muy buena, me convenció demasiado. Y, pues, aquí estoy ya mi tercer semestre en la universidad y mi tercer tono igual con el equipo. Estoy en Indianapolis, Indiana, y se llama Merren University. Estudio Business Analytics, que es administración de empresas. Merchan aún tiene muchas metas por cumplir. Terminar mi carrera, yo creo que si hay la oportunidad de que un equipo del MLS o una liga de Estados Unidos importante me agarre, pues, continuar con mi sueño de jugar profesional. Si no es así, pues, creo que ejercer mi carrera profesional aquí en Estados Unidos para tener una mejor vida y poder, no sé, sobresalir aquí y ayudar a mis papás. Dylan es un ejemplo de que la vida da segundas oportunidades y el destino siempre te puede preparar una sorpresa. Montserrat Gómez, Noti 13 Deportes.